Hola, soy Natalia Ramírez y no se imaginan lo contenta que estoy porque, bueno, resolví arreglarme mi sonrisa y yo sé que muchas personas como yo quieren arreglar no solamente la sonrisa, la mordida, sino como se nos van torciendo también los dientes. Estoy aquí en el consultorio de Carolina Galeano que además es un consultorio maravilloso, muy cerca al Parque de la 93 en donde ella me recomendó en vez de utilizar brackets utilizar ortodoncia con alineadores invisibles maravilloso, no se ve, no duele, es rápido después de un estudio en donde me mostraron cómo estaba y cómo iba a quedar salieron 20 pares de alineadores los cuales vamos a ir cambiando a través de un año y al final voy a terminar con mi mordida y con mi sonrisa como debe ser así que lo súper recomiendo porque es un tratamiento maravilloso